Buenas, un cordial saludo a cada uno de ustedes en esta hora, ya encontramos aquí en un lugar muy especial, muy hermosa, bueno muchachos, bueno y nosotros nos vamos a pasear o a visitar un río bueno, ahí están los tres muchachos, la Paola, la Andi, la Ineida, Bartolomé Asper, porque Tomasito no vino y está ocupado ¿Qué más? Hermelindo también no está, no están trabajando en la palmera por eso no vino Hermelindo y Tomasito más, aquí son seis integrantes espero con ustedes que suscríbete en este canal que salió RL Chopin, dale like, comparte y comentos es que hay tiempos, hay días y nosotros no estamos grabando video lo que estoy comentando ahorita que nosotros estamos trabajando bueno, entonces, entonces, por eso vamos a ver es que aquí hay un calor, hace tiempo, hace mucho calor bueno nosotros nos vamos a pasear aquí no sé dónde a conocer o a ver los ríos muy bonitas, dijo Bartolmé, pero vamos a ver esta bonita es el otro ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! y 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